Queremos agradecer una vez más con este reconocimiento que hacemos de la elección de deporte todos los años desde nuestra primera gestión, fue la primera vez que reconocimos a los deportistas hasta esta cuarta gestión que estamos ya a un año de culminar. Y bueno, qué lindo que hemos podido ir avanzando juntos entre las instituciones intermedia, entre los clubes, entre también institutos, academias, en fin, hay mucha gente que participa de una u otra manera en la actividad del deporte. Y seguramente que, una palabra repetida, pero no deja de no tener siempre vigencia que el deporte es salud, el deporte es prevención a muchas adiciones que siempre el hombre ha tenido, pero parecía que en los tiempos modernos por ahí se han incrementado esas adiciones y entonces no hay mejor prevención, no hay mejor antidote para esas adiciones que la práctica del deporte. Por eso también queremos felicitar a los padres que intan y que apoyan a sus hijos, a sus niños, a sus niñas, a cualquier disciplina deportiva que sea, la que elijan, porque los fines son como que son todos los mismos. También queremos felicitar la participación del acompañamiento en los Juegos Evita, de un número importante, de gente que clasificó para ir a segunda instancia de embalse, para otros que en embalse clasificaron para ir a Mar del Plata. Bueno, y hay varias disciplinas que son reconocidas en el orden nacional, disciplinas deportivas me estoy refiriendo. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir con la entrega de premios. El tiempo un poquito parece que tiene de mejorarlo, tengamos un poquito de paciencia y muy buenas noches a todos.